Gracias por ver el video Muy buenas tardes con todos Mi nombre es Diana Pascuela Paricio Soy ingeniera geóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Realicé un máster en ciencias de la tierra En la Universidad de Oakland, Nueva Zelanda Bajo el auspicio de beca de Pronavec En la Universidad de Oakland tuve la oportunidad De visitar las zonas geotérmicas Bajo tutoría científica, geológica, medioambiental Y de aprovechamiento energético Las zonas de fuentes termales, géiseres Pozos de lodo Suelos vaporizantes Y su peculiar olor Son en realidad cosas que suelen llamar la atención Y preguntar ¿qué hacen ahí? Todas las evidencias en superficie Solo son una evidencia de los procesos Que ocurren dentro de la tierra naturalmente Y tenemos que entender cómo aprovecharlas La charla de hoy de STEM Uni Talks Es acerca de la geotermia Es acerca de la geotermia Un potencial por descubrir Y sí, tiene bastante potencial por descubrir nuestro país Para esto la charla será dividida en tres aspectos Primero, ¿qué es la geotermia y cómo se aplica? Luego hablaremos de una problemática muy frecuente en nuestro país Y finalmente tocaremos el tema del equilibrio Que debe existir entre la naturaleza y el ser humano Esto es para no depredar ese recurso ¿Pero qué es la geotermia? El planeta Tierra tiene un núcleo interno El cual está a elevadas temperaturas Y este calor Que hace que el planeta sea muy dinámico Este calor es transmitido Hacia niveles de superficie El calor es transmitido Hacia la superficie Eso quiere decir Esta zona es de la corteza terrestre Donde las rocas son calentadas Y todo el agua Que es infiltrada Mediante lluvias Mediante ríos Mediante Lagos Toda esa agua infiltrada Ante esa presencia de anomalía de calor También son calentadas Bajo tierra Luego Son expulsadas hacia superficie Mediante estos conductos Denominados como fallas Y las podemos visualizar En forma de fuentes termales Géiseres Posas de lodo O zonas vaporizantes ¿Cómo las podemos ver en superficie? Generalmente Estas piscinas Estas zonas geotermales Suelen ser apreciadas Como piscinas termales Las cuales generan precipitaciones De variados colores Como estos colores rojizos Que son Pueden ser observados En Pinaya En Perú En el sur del Perú O también colores amarillos Y blancos En la zona de Nueva Zelanda Generalmente Este tipo de colores Son muy atractivos Para el turismo Y también Pueden ser utilizados Como piscinas termales O como saunas O como zonas de spa Entonces Son muy bien utilizados Para el turismo Pero ¿Podemos darle otros usos? Pues En el mundo En sí Se viene utilizando La geotermia Para la generación De electricidad Ya Desde La primera instalación De una planta geotérmica Desde su inicio Hasta La actualidad Según The World Geothermal Congress Viene siendo Utilizado De forma continua Por 20 Más de 20 países Todo esto Comenzó en el año 1913 En Italia Donde se instaló La primera planta geotérmica Luego Hasta el año 2013 Hasta el año 2003 Se sumaron Alrededor más De 14 países Alrededor del mundo En el año 2003 Se sumó Otro país Y finalmente Entre el año 2015 Y 2019 Se sumaron 5 Países más Contribuyendo A La capacidad Energética Eléctrica En el mundo Entre ellos Podemos mencionar A Chile Y Honduras Como países Latinoamericanos Contribuyentes Para este Estos últimos Cinco años Pero También Muchos países Alrededor de 17 países Han venido Utilizando Este recurso Este Recurso energético De geotermia Denominado Como Uso directo O sea Han extraído De una forma De contacto Más directo Por medio De bombeos O sin Bombeos Estos países Como pueden ver Se encuentran Mayormente Distribuidos En Europa También En Estados Unidos Y China Japón Nueva Zelanda Pero ¿En qué Consisten Estos Usos Directos Pues Estos Usos Directos Podemos Mencionar A las Bombas De calor Geotérmica Baños Y piscinas Geotermales Calefacción En Invernaderos Calefacción En Casas O Edificios Acuicultura Secado De Cultivos Agrícolas Calentamiento En Procesos Industriales Derretimiento De Nieve Y Aire Acondicionado Entre Otros Usos Como También Secado De Papel Pero ¿De qué Formas Suelen Extraer Este Recurso Energético? Pues Bien Todo Comienza Con El Análisis En Superficie De Estas Fuentes Termales O Agua Que Se Encuentra En La Superficie Entonces Se Toma La Muestra Y Esta Muestra Va a Ser Analizado En Los Laboratorios Van Los Diferentes Compuestos Químicos Van A Ser Analizados Los Componentes Químicos Que Se Encuentran En El Agua Porque Este Recurso En Si Se Encuentra A Profundidad Y En Profundidad Se Encuentra A Alta Temperatura Y Presenta Una Entalpía En Una Zona De Roca Muy Fracturada Pero ¿Qué Es Una Entalpía En Si Una Entalpía Es La Energía Que Se Encuentra Almacenada En Profundidad Esta Entalpía Que Vamos a Encontrar Aquí Abajo Va A Ser Clasificada En Entalpía Muy Baja Baja Entalpía Mediana Entalpía O Alta Entalpía Una Este Recurso Geotérmico De Muy Baja Entalpía Pues Va A Ser Aprovechado O Va A Ser Extraído Mediante Bombas De Calor Baja Entalpía También Suele Utilizar Este Tipo De Tecnología Para La Mediana Entalpía Ya Se Suele Utilizar Otro Tipo De Ingeniería Como Son Los Ciclos Binarios Y Para La Alta Entalpía Se Puede Utilizar Estos Ciclos Binarios O Métodos De Flash De Flasheo Que Le Dicen Aquí Podemos Ver Un Sistema De Bombas Que Está Instalado En España Como Pueden Ver El Recurso Geotérmico Se Encuentra En Profundidad Y Ya Dependiendo De Estas Entalpías Del Valor De Entalpía Pues Va A Poder Ser Extraído Hacia La Superficie Para Diversos Usos ¿Cómo Se Suele Extraer Este Recurso General Generalmente Para La Electricidad Se Suelen Realizar Perforaciones Muy Profundas Que Pueden Llegar Hasta Dos Kilómetros Aquí Pueden Ver Que Se Instala Como Una Plataforma Donde Se Puede Insertar Esta Perforación Pero Para Una Energía Ya De Baja Medi Entalpía Las Perforaciones No No Son Necesariamente Tan Profundas Pero En Sí En Ambos Casos Este Recurso Que Es Extraído Pues Tiene Que Volver A Ser Reinyectado Es Así Que Decimos Que La Geotermia Es Un Es Un Circuito Cerrado Que Tiene Un Uso Continuo Y También Es Un Recurso Renovable Y Puede Ser Sostenible Entonces Es 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 Un Recurso Energético Sostenible Renovable Pero Además También Es Limpio Porque Emite Una Mínima Emisión Tiene Una Mínima Emisión De CO2 Hacia La Superficie Es Por Eso Que Se Le Domina Como Una Energía Limpia Hablemos Sobre Una Problemática Que Tenemos Año Tras Año En El Perú Esto Es El Friaje Según Las Los Medios Locales Los Medios Nacionales Los Periódicos Nacionales Nos Indican Que A Mediados De Año O Casi En Estos Meses Suele Suceder Un Fenómeno Natural Muy Común Que Es El Friaje O Las Heladas Estas Heladas Se Distribuyen A lo Largo De 11 Regiones Las Cuales Generan Estragos Años Tras Años Estas 11 Regiones Entre Ellas Donde Se Concentra Más Estas Heladas Suelen Ser Puno Arequipa Cusco Apurímac Pero También Podemos Ver Otras Provincias Que Son Afectadas Entre Ellas Las Partes Altas De Lima También En Si Son 232 Jurisdicciones Que Son Afectadas Y Alrededor De 47 Localidades Que Sufren Estos Estragos Año Tras Año Como Lo Pueden Ver En El Mapa Del Perú Entonces La Problemática Estas Heladas Que Pasan Los Cultivos Mueren Los Animales Mueren No Hay Que Comer Todos Los Cultivos Prácticamente Se Echan A Perder O sea La Producción Baja En La Agricultura No Hay Ventas Las Personas Que Trabajan En El Campo Prácticamente Se Congelan O Son Sufren Enfermedades Debido A Estas Heladas Muchas Autopistas Se Congelan En Si La Falta De Equipamiento De Los Puestos De Salud Los Cuales Requieren Atender A Muchas Personas Y También La Falta De De Los Recursos Para Que Estos Trabajadores De La Salud Que Están En Las Postas Médicas Se En En Buenas Condiciones Muchos De Ellos Son Personal De Salud O Do Están Realizando Simplemente Su Serum Y Muchos No Quieren Ir Ahí Por Las Pésimas Condiciones Pero Sin Embargo Van Ahí Años Tras Año Porque Es Parte De Su Profesión Y Y Bueno A Todos Este Creo Que Les Nace Y Somos Testigo El Día De Hoy De Lo Muy Buenos Profesionales Que Pueden Ser En Estos Momentos Y Lo Necesario Que Ellos Pueden Ser Y Bueno Tampoco Obviamente En Esa zona No Hay Agua Caliente Y Por Lo General A veces Se Va La Electricidad Por Los Problemas De Las Tormentas Que Suelen Suceder Mueren Muchos Niños Adultos Mayores Se Produce La Migración De Personas También Hacia Otras Zonas Existe La Lentitud En El Transporte O También Falta De Transporte Por Ese Tema Del Congelamiento De Las Autopistas ¿Qué Soluciones Rápidas Damos Año Tras Año? Nosotros Somos Testigos De Las Diversas Campañas Por Estas Heladas Que Se Vienen Dando En Estos Tiempos Justo En Esta Época Del Año Como Por Ejemplo La Donación De Ropa Abrigos Frazadas Colchones Campañas De Vacunas Que Son Previas Para Los Ganados De Los Agricultores Y También Para Los Mismos Niños Y Para Adultos ¿Qué Soluciones Se Han Planteado A Largo Plazo? Pues Muchas Instituciones Universidades Y ONGs Han Planteado Diversos Proyectos Como La Aplicación De Paneles Solares Aplicación De Casas Con Fogones Internos Para Calentar Hogares Muchos De Ellos Todavía Están En Proyecto O Están Siendo Investigados Para Ver Cómo Evolucionan En El Tiempo Pero Son Soluciones Muy Buenas A Largo Plazo Y Entonces ¿Qué Otra Solución A Largo Plazo O Qué Solución Práctica También Le Podemos Dar Nosotros Según Lo Que Hemos Estado Escuchando Con La Charla Pues Si El Perú Cuenta Con Alrededor De 580 Fuentes Termales Según La Base De Datos De Ingemet Egeocadmin Como Pueden Ver Estas Fuentes Termales Se Encuentran Distribuidas A Lo Largo Del Perú Generalmente En Zonas Alto Andinas O En Zonas De Alta Cota O Zonas De Mayor Altitud Como Lo Pueden Ver En El Mato Es Cierto Hay Muchos Puntos Celestes Las Cuales Indican Bajas Temperaturas Pero También Podemos Ver Puntos Amarillos Y Rojos Que Indican Temperaturas Medias A Altas Y Están Distribuidas En Estos Departamentos Los Cuales Son Víctimas De Este Problema De Friaje Año Tras Año Pero Entonces Tenemos Este Recurso Entonces Tenemos Que Saber Cómo Aprovecharlos Hemos Sido Testigos En Estos Días En Estos Días De Cuarentena Que La Naturaleza Se Ha Ido Reivindicando Ha Ido Ganando Terreno Y Nos Ha Hecho Pensar Que Tanto Estamos Depredando A Nuestra Naturaleza Pues Si Debería Existir Un Equilibrio Entre La Naturaleza Y El Ser Humano Y Si Se Puede Dar Por Ejemplo La Geotermia Es Un Recurso En El Cual Puede Ser Utilizado Y Puede Ser Reinyectado A Su Vez Entonces De Esta Manera No Dañamos El Recurso Que Nos Ofrece La Naturaleza Pero Para Esto Tenemos Que Hacer Estudios Previos Para No Depredar El Recurso En Si Las Zonas Geotérmicas Además De Ser Turísticas También Contienen Un Mundo De Ecosistemas Estos Sistemas Geotermales Esos Colores Amarillos Rojos Que Vimos Al Principio Pues Simplemente Son Un Testigo Que Son Caza Un Hábitat De Diversos Microorganismos Entre Ellos Diversas Bacterias Muchas De Estas Bacterias Resisten Altas Temperaturas A Medianas Temperaturas Pues Si Estas Bacterias Incluso Son Estudiadas En Otros Países Para Entender El Origen De La Tierra Nuestro Planeta Pero ¿Qué debemos Hacer Antes De Comenzar A Extraer El Recurso? Es Muy Importante Y Es En Este Punto En El Cual Interviene Las Ciencias De La Tierra Pues Si Las Ciencias De La Tierra Es Muy Importante Para Poder Conocer Cómo Está El Sistema Geotérmico En Esa Localidad O En Esa Zona Entonces Para Esto Tenemos Que Conocer Las Dimensiones Que Tienen Esas Manifestaciones Termales Tenemos Que Conocer El Tipo De Rocas Que Se En Esa Área Qué Tipos De Movimientos O De Fallas Estas Son Estrías De Fallas Que Podemos En Contrar En La Zona La Pendiente Que Pueden Tener Esas Capas De Rocas Tenemos Que Analizar La Composición De Los Fluidos Que Están En La Superficie Y También En Muchos Casos Tenemos Que Analizar Qué Es Lo Que Está Sucediendo Debajo De Esa Superficie Y Para Eso Se Emplean Métodos De Geofísica Entonces Es Necesario Un Equilibrio Para Poder Obtener Un Balance Entre Lo Que Nos Ofrece La Naturaleza Y Poder Utilizar El Recurso Para Poder Saber Qué Es Lo Que Nos Está Ofreciendo La Naturaleza Pues Tenemos Que Hacer Estudios Como Les Mencioné De Las Ciencias De La Tierra En Este Caso Aplicando Geología Geoquímica Geofísica Y Así Una Vez Entendido Cuál Es La Capacidad De Recurso Que Nos Puede Brindar La Naturaleza En Esa Área Específica Pues Ahí Podremos Saber Y Podremos Saber Aplicar Y Podremos Saber Cómo Extraer Y Para Qué Vamos A Extraer Ese Recurso Podría Ser Útil Ese Recurso Entonces La Suma Entre La Ciencia Y Los Proyectos Y Un Adecuado Uso De Ambos Pues Nos Va A Generar Un Beneficio Para La Sociedad No Solamente Para La Sociedad En Si Para Todo Para Todos Nuestros Nuestras Familias Amigos En Si Para Todo El Perú Entonces Tenemos Que Saber Equilibrar Estos Dos Aspectos Entre Ciencias Y Generar Proyectos Conclusiones El Friaje Es un Problema Repetitivo Que Sufren Muchos Peruanos Año Tras Año Y Si Existe Una Solución Al Alcance De La Mano Porque Tenemos Un Potencial Geotérmico Que No Está Siendo Aprovechado Ni Bien Visto Adecuadamente En Nuestro País Entonces Aprovechemos Los Recursos Energéticos Que Tenemos En El Perú De Una Forma Razonable Para Que Pueda Ser Sostenible En El Tiempo Y Bueno Si Quieren Hablar Más De Geotermia Hay Muchos Grupos En Facebook Entre Ellos Geotermia Ciencia Y Tecnología Que Cuando Quieran Hablar De Geotermia Son Bienvenidos A Unir Gracias